Música Falso. Un plan de alimentación saludable es igual al de cualquier otra persona. Bajo contenido en grasa, consumo moderado de sales, granos integrales, frutas y verduras. Si tenés diabetes es importante que visites a tu médico de cabecera antes del 30 de mayo. En PAMI estamos haciendo una reactualización de tu diagnóstico para ofrecer un mejor tratamiento.